hola qué tal chicos soy el recolector de historias y bienvenidos a mi canal hola qué tal chicos bienvenidos a hablemos de en este vídeo seguiremos con la tercera parte del poema de Gilgamesh así que empecemos de una vez Enkidu fue con Gilgamesh a contarle sobre su sueño donde le cuenta que los dioses Anu, Enli, Ea o Enki y Samash se juntaron para discutir sobre lo sucedido con Kumbaba y con el toro celeste así que Anu dijo que uno de estos dos muera Enli habló que muera Enkidu pero que no muera Gilgamesh a lo que Samash le preguntó que no les diste tú la bendición para matar al toro celeste y a Kumbaba y ahora tiene que morir el inocente Enkidu Enni molesto le contestó y tú marchaste a su lado como su amigo todos los días Enkidu con lágrimas en sus ojos le dijo a Gilgamesh hermano mío el umbral de los muertos atravesaré y entre los muertos me sentaré nunca más pondré mis ojos en mi querido hermano Gilgamesh escuchó y le dijo a Enkidu amigo mío tu corazón dice blasfemias qué tan especial era tu sueño grande era tu ansiedad los recelos eran grandes el sueño era extraño Enkidu con los labios temblorosos le dice a Gilgamesh los dioses han decidido que yo debo de morir Gilgamesh le contesta buscaré a Samash y apelaré a tu dios en la presencia de Anu padre de los dioses rogaré que el gran consejero el mil escuche mi ruego y que mi suplica encuentre el favor de Enki Enkidu ya con más calma le dijo a su amigo no entres tus ruegos y tus súplicas las palabras de los dioses no se pueden retractar lo que ordenan no lo borran lo que establecen no lo borran amigo mío mi suerte ya está echada la gente va a su destino antes de tiempo con las primeras luces trémulas del alba luminosa Enkidu levantó su cabeza y se lamentó a Samash bajo los rayos del sol sus lágrimas corrían le suplicaba por su vida y se arrepentía de conocer al cazador y a la prostituta chamar mientras los maldecía y les deseaba lo peor decía por qué me hiciste débil a mí que no estaba corrompido si en la estepa me debilitaste a mí que no estaba corrompido Samash desde el cielo no escuchaba se desilusionó de esas palabras Enkidu por qué maldices a Samash la ramera que te dio de comer pan que era digno de un dios te dio de beber cerveza digna de un rey que te vistió y te dio un compañero tu amigo tu hermano Gildemus Enkidu escuchó estas palabras y su corazón enojado se calmó su corazón tan furioso se calmó su corazón ya no maldecía a Samash su corazón ahora la bendecía ahora la llenaba de buenos deseos esperando que todos se cumplieran el tiempo pasó y Enkidu cayó enfermo pasaron diez días y la enfermedad de Enkidu se grababa Enkidu yacía en su lecho y le habló a Gildemus Dios se ha puesto en mi contra amigo mío no muero como alguien que cae en medio de la batalla aquel que cae en combate se hace famoso pero yo no caigo en el combate y no seré famoso y así con las primeras luces trémulas del alba luminosa Enkidu fallece Gilgamesh empezó a llorar a su amigo oh Enkidu a quien tu madre una gacela y tu padre un onagro criaron a quien las bestias de la estepa enseñaron todos los pastos oh Enkidu que los caminos del bosque de los cedros te lloren de día y de noche que los ancianos de Uruk la cercada te lloren que la multitud que nos dio las bendiciones te lloren que los pastos se lamenten como tu madre que te lloren el cipres y el cedro el oso la hiena el ciervo el toro salvaje todas las bestias de la estepa que te lloren sagrado río Ulai que te lloren los jóvenes de Uruk que fueron testigos de cuando dimos muerte al toro celeste que te lloren la ramera que tujía con aceite de dulce aroma y en este mismo día yo también te lloraré escucharme todos en Uruk lloraré amargamente por mi amigo que he perdido oh amigo mío con el que uní fuerzas subimos la montaña capturamos y dimos muerte al toro celeste destruimos a Jumbaba que moraba en el bosque de los cedros y ahora qué sueño se ha apoderado de ti Gilgamesh promulgó un edicto para el país hizo que forjara una estatua de su amigo para que la gente le llorara y lo pudiera recordar que los dioses lo puedan ver y él siempre tendrá a su amigo a su lado por su amigo Gilgamesh lloró amargamente y meditó sobre su propia mortalidad y empezó a temerle a la muerte y es ahí cuando fue en busca de Utanapishti hijo de Uvar Tutu caminando sobre la estepa vio algunos leones y el miedo aumentó suplicó a los dioses para estar sano y salvo y cayendo la noche se acostó y durmió después de su sueño despertó blandió el hacha en su mano y sacó el puñal de su cinturón se fue directo a los leones a los cuales golpeó y mató se cubrió con sus pieles comió su carne y siguió su camino llegó a las montañas gemelas de macho montañas tan altas que alcanzaban a acariciar el cielo al pie de las montañas se encontraba la entrada custodiada por hombres escorpiones cuya mirada era muerte Gilgamesh los vio se cubrió el rostro con miedo y temor después de agarrar valor se les acercó el hombre escorpión llamó a su compañera y le dijo el que ha llegado hasta nosotros carne de los dioses es su cuerpo a lo que su compañera la respondió en él hay dos tercios de dios y un tercio humano se dieron cuenta que estaban en presencia del rey Gilgamesh el cual empezaron a cuestionar cómo has llegado hasta aquí cómo has llegado a mi presencia quiero saber quiero saber acerca de tu viaje Gilgamesh le respondió busco el camino que lleva a mi antepasado Utanapistí que asistió a la asamblea de los dioses y encontró la vida eterna de la vida y de la muerte me dirá el secreto el hombre escorpión le dio una advertencia sobre el camino de la montaña de qué tan densa era su oscuridad en su interior después le dio el paso y con unas palabras de aliento se despidió de él a lo que Gilgamesh agradece después Gilgamesh se adentró a la montaña y a cada paso que daba la luz desaparecía llegó un momento donde no podía ver absolutamente nada miraba hacia atrás y la luz no estaba así que siguió y al fin a lo lejos vio un resplandor al fin salió de la montaña y en el horizonte vi un hermoso bosque el cual mientras caminaba en él admiraba y contemplaba ok muy bien chicos esta es la tercera parte de este poema aquí le voy a dejar se vendrá una cuarta parte y creo que es la última así que estén atentos al siguiente resumen la siguiente parte y bueno volviendo a esta parte escuchamos el sueño fatídico de Enkidu que al final se cumple y deja a su amigo Gilgamesh solo en el camino y meditando y temiendo en su propia mortalidad se arriesga una aventura más solo en busca de la vida eterna que solo los dioses tenían y aunque había un ser humano al cual se le habían regalado fue a buscarlo aunque eso implicaría su última aventura y ahora ya escuchamos al nombre de Utanapistín que es el personaje que es el equivalente al noé bíblico solo que Utanapistín está en registros históricos mucho 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 antes que el noé bíblico y en el próximo episodio veremos más de él espero la verdad este es una de las partes que no recuerdo bien y no la he leído muy bien así que ya les contaré en el próximo capítulo o la siguiente parte así que chicos el próximo bueno ya espero que sea el último de este resumen que les que les he hecho de este poema de Gilgamesh la obra literaria más antigua de nuestra civilización espero que les haya gustado y por favor suscríbanse síganme ya estoy subiendo en Spotify también el sonido de los vídeos que tengo en YouTube si los quieren escuchar por ahí entonces por favor suscríbanse síganme denle like compartan que la verdad es gratis me ayudarán un montón espero que les vaya gustando y bueno espero que me apoyen en este proyecto que va iniciando pero espero que dure mucho tiempo y bueno sin más que decirles hasta pronto y adiós y